Ah No Ah Mira ahí Mera ahí Por dentro también ese tiro rodó pa' ya Mira ahí Mira ahí ¿Pasaron? Claro Sí, todo. Son como 8 tiros Una rune blanca Una rune blanca, mírala, ahí se paró Ahí fue que le tiró los tiros, ahí, ¿verdad? déjame ver miren otro tiro ahí, en mi casa, en mi parqueo, miren ahí, miren los tiros que le hicieron a mi guagua ahora mismo en el parqueo de mi casa, señores, por la puerta, a verlo ahí todo, miren ahí, déjame ver miren ahí, miren ahí, yo entrando a mi casa, señores, desde que me desmonté, le entraron a tiro a mi guagua, ahora sí, verdad, que hay bobo, miren ahí, alúzalo, mírala ahí, mi guagua esta, saco de bobo idiota que no saben que aquí hay cámara, miren ahí, miren ahí, ahora está, fue una jipeta nada más a ellos les gusta comer fileste, a ellos también les gusta comer pollo y carne de rey celdo, como yo, les llegaron, ustedes no tienen nada, son suyos cuando están en su casa, cuando salgan a la calle nos lo comemos todas